El calendario de vacunas se acerca a medida que restamos días para el invierno y las enfermeras cumplen un papel muy importante a la hora de concienciar a la población sobre la importancia de vacunarse. Eso es una labor que los profesionales sanitarios tenemos que incidir, fundamentalmente el colectivo de enfermería, que en el tema de vacunación es el colectivo PRINCE, bajo mi punto de vista, porque son los que están en contacto y que ya desde la infancia son los que interactúan más con el ciudadano. Pero el ciudadano tiene que entender que la vacuna como medida de salud pública ha sido la medida, después de la potabilización del agua, la más efectiva. Aspectos fundamentales referentes a la vacunación y el protagonismo de la enfermería en esta labor se trataron en una jornada celebrada en Alicante que reunió a especialistas de esta materia. Vacunas que vamos a poner durante el embarazo. En este caso, dentro de muy poco llega la vacunación para la gripe y la mujer embarazada se va a beneficiar de esa vacunación porque no va a contraer ella la enfermedad y además la va a pasar a su bebé. Uno de los colectivos vulnerables de la sociedad es el de las mujeres embarazadas. La comunidad valenciana presenta altos porcentajes de cobertura, lo cual es un dato positivo. Su vacunación genera un triple efecto, ya que protege a ella, al feto y también al futuro hijo. Esa visita preconcepcional sería muy interesante para que la mujer llegue y su hijo con toda la seguridad de no contraer ningún tipo de enfermedad que sea evitable con la vacunación porque hablamos de enfermedades que no se van a producir si la mujer está correctamente vacunada. En estos momentos cualquier vacuna que nosotros tengamos que administrar tiene que tener una prescripción por parte del médico. Por mucho que muchas consejerías digan que no, que esto es una orden de la consejería y que eso incluye una prescripción, la ley no te dice eso. Entonces nos encontramos con ese problema. ¿Cuándo lo van a solucionar? Yo creo que es un tema de voluntad por parte de los políticos decir esto se hace ya y que salga adelante. Y mientras tanto vamos a depender una vez más de la voluntad que tenga cada uno y del riesgo que corre a la hora de hacer una cosa que podría ser considerada como ilegal. Uno de los puntos que más preocupa al colectivo de la enfermería es el de la prescripción enfermera. El cambio de gobierno ha paralizado una ley que pretende dar autoridad al profesional enfermero para prescribir vacunas y agilizar así este trámite.